¡Woohoo! ¡Hey! ¡Hola, hola! Yo soy Selena y el día de hoy estoy súper contenta porque tú estás acá en mi videíto y porque, mi hermosa gente, me encuentro en Antigua, Guatemala. Sí, me encuentro en este increíble lugar donde, sin duda alguna, hoy quiero a ustedes estarles mostrando cómo está la decoración navideña. Y de entrada me ha impresionado la decoración que Iglesia La Merced tiene porque, miren, justamente acá le han puesto farolitos y hoy estuve viendo que, en sí, los farolitos están hechos hasta como de tablita, como de madera y en serio que están bien hechitos. Y bueno, algo que yo les puedo decir es que yo pensé que no estaban encendidos, pero hay unos que sí, se nota. ¿Verdad? Miren, acá, ahí podemos verlo. Algunos que sí todavía conservan la llamita, vean. Obviamente son poquitos, pero lo que puedo mencionarles es que me impresionó muchísimo. Ahora bien, justamente de aquel lado vamos a acercarnos para poderles mostrar la decoración que hay. Me encanta poder estar viendo la decoración, miren, aquí dice confianza y justamente podemos ver que aquí está muy, muy iluminado. Miren qué hermoso. Las ovejitas, miren qué chulas. Hay varias. Y aquí de verdad les puedo decir que pueden ser cierta hora de la noche y las personas, si de repente quieren comer algo rico, se puede. Antojitos, aquí hay de todo. Yo incluso ya les he grabado la comidita que venden por acá. Y hasta me recuerdo que me compré un fresco de cremita. Por ejemplo, aquí miren, tienen dulces típicos. ¿Saben algo? Hace poco vi cómo estaban haciendo los dulces típicos de acá de Guatemala y me llamó mucho la atención. Allá vamos a encontrar ya comidita, como ya pues, para poder estar cenando. Muy, muy rico. ¡Qué delicia! Guau, aquí están haciendo panes. Hoy ya tienen hasta banquitos para que las personas se puedan estar sentando y disfrutar la comida muy, muy tranquilos. Porque también, incluso acá en la parte que vemos, hay también donde sentarse. Porque uno puede comprar y comer donde uno quiera. Hay banquitas. Pero qué bonito poder ver que las personas ya andan los bancos. O sea, prácticamente para en el momento también atenderlo con asiento incluido. Miren, yo siempre he dicho que las personas de Guatemala son unas personas muy, muy serviciales. Y tienen, en serio, les digo, una amabilidad impresionante. Ahora, quiero ir a ver allá al arco cómo está la decoración. Vamos a ver cómo está la decoración por acá. ¡Ay! ¿Qué pasó? No, ok. No hay decoración navideña o estoy viendo mal. Espérenme. Bueno, iluminación. ¿Qué se me hicieron? Iluminación, sí veo. Hay lámparas que están totalmente iluminadas. Me encanta eso que uno anda caminando por las calles empedradas hermosas de Antigua Guatemala. Y la iluminación nos falta por la noche. Y algo que les voy a decir es que aquí hay un sitio que siempre me ha llamado mucho la atención. Que está todo el tiempo llenísimo. Como que regalan dulces. Y hasta tiene azotea y todo. Y miren, no es mentira. Ahorita ustedes van a ver que están esperando para entrar. O no sé si hay evento. Pero casi sí. Es normal. Es normal verlo así. Que están esperando mesa, que están esperando chance para poder ingresar. Y yo creo que allí pues agarran ambiente, ¿no? Miren, acá el Arco de Santa Catalina no tiene decoración navideña. Pero me imagino que quieren como mantenerlo tal cual, con sus luces así iluminados. Y pues está bastante perfecto. Porque en ningún momento yo les voy a decir que es mala idea. De, por ejemplo, que esté solamente iluminado. Claro que no. Porque a toda hora, incluso si uno viene en la madrugada, es normal encontrarse personas que se estén tomando fotos. Que por cierto, yo cuando me quiero tomar una foto y que literal quiero que salga súper hermoso el arco. Y uno dice, no, no quiero que salgan las demás personas, les recomiendo lo que yo hago. Que es levantarme súper temprano. Sí, hace mucho frío. Pero de igual manera quedan bien las fotos ahí uno solito a veces. Y que a las cinco y media, seis de la mañana, uno ya tiene que andar por aquí. Porque incluso a veces a las seis, seis y media, esto ya se está llenando. Pero quedan súper, súper bien las fotos. Por ejemplo, acá podemos ver que ya se están tomando algunas. Algunas. Está decorado todos los arbolitos casi. Bueno, nos vamos a acercar para verlos mejor. Qué impresionante se ve la Plaza Mayor. Miren qué hermoso está decorado. Pero antes de continuar mostrándoles la decoración, quiero decirles que me encanta ver que las personas aprovechan para esta época. O sea, una temporada donde se sabe que incluso la influencia de personas va a ser mayor. Entonces, eso les motiva para que vengan y ya pues a estas horas de la noche estén todavía con sus ventas. Y eso pues, lo que yo les puedo mencionar es que apoyémoslos. Si de repente queremos llevarnos un buen recuerdo de antigua, créanme que comprarles a todos ellos es la mejor, la mejor opción. Claro, a veces vamos a sentir que de repente está caro, pero pueden incluso hasta hacer allí una rebaja a ellos. Son muy conscientes. Eso sí. Ahora vamos a acercarnos más. Veo que por aquí hay algo. Ay, Dios. Yo más o menos recuerdo la decoración del año pasado, pero hoy veo que está diferente. O al menos aquí me recuerdo que había, no sé si estoy mal, que había como un área donde uno se podía meter, tomar fotos y así. Entonces, ahora la decoración incluso la estoy viendo que por ejemplo acá dice familia, como lo pueden ver ahí. Y ahí dice el nacimiento del niño Jesús. Y claro que la Catedral San José siempre está iluminada y me encanta. Y miren, a mí me encanta también poder ver que las palomitas ahí se están durmiendo. Saben, venir a Antigua Guatemala de día es algo impresionante, pero venir de noche es como un plus diferente. Que yo creo que si ustedes tienen la oportunidad de visitar este increíble lugar, tienen que hacerlo de día. O incluso se tienen que quedar para que vean de noche cómo es. Es algo muy hermoso. Si hablamos de un fin de semana, esto ha de ser súper lleno más de lo que han visto. Ay, qué lástima, ya nos apagaron la fuente. Es que la verdad que ya es bastante noche, pero miren aquí podemos ver a una persona que está incluso tocando. Así que vamos a disfrutarlo un momento. Miren, ya llegamos a la otra esquina del parque central. Y estoy viendo que prácticamente, o sea, lo que han puesto son estaciones. Por ejemplo, esta es estación Belén y veo que es la tercera estación. Una recomendación que yo quiero dar, bueno, no una, sino que dos. Uno, si venimos a Antigua Guatemala, ustedes ya vieron que las calles son totalmente empedradas. Entonces es de traer un calzado que la verdad sea bastante cómodo. Y que aquí simplemente vamos a andar disfrutando de una manera que es caminar. Y traigan suéter, traigan suéter. Vengan muy abrigados. Si de repente no traen, de igual manera aquí hay muchas personas que andan vendiendo incluso, por ejemplo, a bufandas. O le llaman también chalinas, que son súper calientitas. A mí me regalaron una en Chichikasanago y miren, a mí me encanta porque yo la he usado varias veces y creanme que es súper, súper calientita. Pero ya saben, esas recomendaciones les quería dar, les quería dar. Ahora vamos a seguir avanzando para ver qué podemos estar encontrando por aquí. Me gusta mucho poder ver que en sí está totalmente iluminado, donde ande caminando. Y aquí me he venido donde está el tanque, la unión. Entonces, prácticamente las personas lo visitan mucho porque son lavaderos. Miren, incluso hay alguien que está lavando. No sé, no sé. Ahí está lavando. Yo ya lo vi. Entonces, mi hermosa gente, yo espero que a ustedes les haya gustado este video. Y comentenme qué les pareció la decoración navideña que está en Antigua Guatemala. Y también, qué les parece, pues, que les haya mostrado un poco de cómo está ya de noche y la iluminación que tiene. No de Navidad, sino que la normal, o sea, lo normalito que uno, pues, al visitar Antigua en cualquier época, la vamos a encontrar así. Así que hoy sí, me despido. Espero que puedan dejar ese bonito like, compartir este video y nos vemos próximamente. ¡Woohoo! ¡Suscríbete al canal!